El parque Eduardo Vasconcelos, casa de guerreros de Oaxaca, lució espectacular, pues el público que se dio cita, se encontraba a la expectativa del primer juego inaugural bajo la voz de Susana Hart. Pasaron los minutos donde primero presentaron a los pericos de Puebla, quienes fueron recibidos por las guerreritas de Oaxaca. Eran las 16.30 horas y el sonido local anunciaba el rostro del equipo zapoteca. Uno a uno salieron del dugout ante los aplausos de su afición. Vámonos para el Baze, a ver la pelota, esta es la pasión que la gente goza, y con la alegría que el béisbol se vola la bola, es un horror, liga mexicana de béisbol, esta es la liga, es la emoción. Después de la presentación, el presidente del consejo de administración del club, Lorenzo Peón Escalante, saludó y le deseó suerte al capitán del equipo, el oaxaqueño Jaime Brenna, para después diera el lanzamiento de la primera bola. Después de la ceremonia inaugural, se cantó eufóricamente, Play Ball. Con imágenes de Isaac Juárez y Víctor Vásquez, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.